En Fernando Moreno encontrarás todo para tu terraza o jardín. Tenemos una amplia gama de sofás, mesas, sillones, para decorar cualquier área que desees creando un espacio de ensueño. Visítanos en carretera de Ronda, kilómetro 47, Urbanización Las Medranas y Número, San Pedro de Alcántara, Marbella, teléfono 952-78006, nuestra página web www.fernandomoreno.es ¡Gracias!